Atención alumnas y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la institución publicó el calendario escolar 2024. Las clases para los chavos universitarios a nivel medio superior, es decir, preparatoria y licenciaturas, inician el 4 de enero. Para los posgrados comenzarán el 6 de enero. Los siguientes días son inhábiles en la BUAP, el 1 de enero, el 5 de febrero, 8, 18, 28, 29 y 30 de marzo, 1, 5, 10 y 15 de mayo, 16 de septiembre, 1 de octubre, 1, 2 y 18 de noviembre. Y los periodos vacacionales son el de Semana Santa del 25 de marzo al 5 de abril, vacaciones de verano de 15 de julio al 2 de agosto y las vacaciones navideñas 2024, es decir, las del año entrante del 20 al 31 de diciembre.